Bien amigos, continuamos a través de tuipismo.com, a través de la web, nuestra información exclusiva de la cuarta, quinta y sexta válida para este domingo en el hipódromo La Rinconada. Bueno, les comentaba que Juan Carlos Magallanes tiene su línea en el clásico cañonero, ya el hombre va a abundar en detalle, le va a dar su información. Y yo les voy a recomendar que llamen a la 8483, envíen su mensaje de texto. La 8483 está activada, la palabra especial. Los que les tengo para la palabra especial, que es un super fijo de alto calibre, un super fijo de extraordinario dividendo. La palabra pulso, nuestro pulso de oro. Bueno, lo vimos espectacular el día jueves en su ajuste. La palabra pulso, la etiqueta cierre para la última. Bueno, qué clase de cierre les tenemos para el día de hoy, señores. Una carrera súper difícil, la última válida del 5 y 6. Ahí está activada la palabra cierre, la palabra fijo, lo más fijo del día. Si usted quiere jugar un solo caballo, bueno, envíe fijo ya a la 8483. Y también la etiqueta marcas todas las carreras, con la información preliminar en la etiqueta marcas. Si usted quiere sellar su parleo hoy domingo, tempranito, señores, los juegos hoy, ahí. Como a las 3 de la tarde y el último a las 7 de la noche, envíe la palabra béisbol al código 8483 y la palabra NBA para esa información del mejor básquetbol del mundo. A la 8483, nuestra línea 900. Bueno, la cuarta, quinta y sexta válida, señor Juan Carlos Magallanes, el hombre del pulso de oro y, por supuesto, su línea, después que termine los mejores trabajos. Bueno, sí, cuarta competencia válida del 5 y 6. En esta competencia, cuarta válida, el mejor ajuste los tuvo la yegua Misobeida, la número 9. La pupila de Miguel Hernández, una yegua que el día miércoles, esta yegua se vio muy bien en el ajuste, esta yegua dejó 36.4, 600 metros. Esta yegua corre 1.100 metros, el lote no es gran cosa, cuidado con esta yegua Misobeida, no la dejen fuera de su formulario, ya que podría ser el tremendo batacazo del 5 y 6, 36.4, dejó esta yegua los 600 metros el día miércoles. En la quinta competencia, el 5 y 6, aquí el mejor ajuste lo tuvo la yegua Serina, esta yegua, no cronometró fuerte, pero esta yegua, le dieron un galope inmenso, haciendo muchísima fuerza esta yegua Serina, va a correr como el mejor ajuste en la quinta competencia válida. Sexta válida del 5 y 6, en esta prueba el mejor ajuste lo tuvo el caballo El Chichí, el número 8, el entrenador Aldo Traversa, lo llevó al aparato, este caballo dejó 26 y 52 del aparato El Chichí, mostrándose en silla muy bien a las órdenes de Daviel Morales. Bueno, sí, vamos con la línea, mi línea para el 5 y 6, clásico cañonero. Se trata de este potro Miguel Andrés, el número 6, un ejemplar que lo conocemos a la perfección, ya que este caballo antes del debut tenía trabajo de 62, siempre ha cronometrado muy bien, un caballo de un peso físico espectacular, 470, 480 kilos, el caballo en este momento atraviesa unas óptimas condiciones, sé que corre el potrillo Lebrón, el de Gustavo Delgado, un ejemplar que promete mucho, igual que dos de Estris, Coronado Par, bueno, es un clásico, carrera bastante pareja, yo me quedo con este caballo Miguel Andrés, el número 6, conducido por Johan Arangure, que bueno, vamos a felicitarlo, ya que está ganando muchísimas carreras y que sigan los éxitos. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo al Caribe Palma y al doctor José Gregorio Hernández Viñeri, que sé que siempre están ahí observando el programa de Tuipismo Digital por tuipismo.com. Bueno, lo dejo con el rookie Leo Palma para que sigamos con cuarta, quinta y sexta válida, al igual que el director de la 50-06, nuestro amigo Luigi Marcano. Adelante, rookie. Y usted dio la sexta válida, ¿no? Usted dio los mejores trabajos. Sí, señor, bueno, una sexta válida que se las trae, hay muchos datos en esta carrera. Bueno, vamos entonces con Luigi Marcano, su información en la cuarta, quinta y sexta válida, el hombre de la 50-06. Luigi. Bien, sí, continuando acá con el pronóstico, recordándoles que ya está activada nuestra línea 900, la 50-06, activada en pocos minutos. Hoy muchísima vida, hoy domingo, acá en la Rinconada, bueno, disfrutando de las competencias y esperando, bueno, le voy a dar el mensaje a toda esa Venezuela a ejercer el voto el día dominical. Vamos a ejercer el voto porque necesitamos saludar a la hípica nacional. Y bueno, vamos a ver qué se puede hacer de todo esto que hemos vivido en todos estos años a través. La salvación, sí. Bueno, ahí está, ya la gente sabe, está clara, a la altura de la página 60-61, ahí está la salvación. Bueno, mi gente, cuarta válida, distancia de 1.100 metros, de verdad que esta competencia se las trae. Mía Claudia, una yegua que anda bastante bien, súper tronada en la cancha de la Rinconada, la yegua Misobeida, el mejor ejercicio de la competencia. No, Magallanes, 636, con 12, de verdad que lo que hizo fue tronar, este yegua Misobeida, si, 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 como es el cita, correctamente la recta, se lo voy a decir, con la monta de Tupiñao, un yoquisito que anda muy bien para esta competencia. Y la número 2, Suberoa, esta competencia, cuarta válida. Así que 2, 9 y 11, la fórmula de la cuarta válida. En la quinta válida, Huasca, una yegua que monta Emisar Garamillo, sabemos que gusta bastante su cuadra. Otra yegua que anda muy bien, la yegua Acerina, la Tordilla, Ceniza, Rabo Cenizo, que anda muy bien esta yegua, la mismo Galopal Supertronal, día jueves, haciendo muchísima fuerza con este Acerina, la yegua Acerina. Y bueno, también vamos a incluir esta yegua Reina Yura, la número 10. Así que 2, 8 y 10, la fórmula de la quinta competencia válida. Bueno, yo activé ahorita mismo, usted va a enviar la etiqueta oro al código 5006. Vamos a enviar la etiqueta oro al código 5006 para que marque la diferencia con 3 informaciones de lujo. Y el carrera a carrera en vivo directo estaremos acá con nuestro pana Juan Carlos Magallanes, que tiene su suscripción 0426-607-6100661. Siempre bueno, Magallanes, usted sabe, ya la gente sabe cuál es su punto de contacto. 0-4-26-607-0661 para que te suscribas. Donde vamos a estar ahí observando la condición físico-atrética de los empleados cuando vengan de inspección veterinaria. Y de última hora, donde a usted le gusta jugar su plata, su dinero, su cobre, como dicen los maracuchos. Bueno, en la décima competencia, Irmo y Cano, un empleado que anda muy bien para esta competencia. La competencia italiana, le dieron galope entre semanas, haciendo bastante esfuerzo este de la cuadra de Juan Carlos Ávila con Frazani. Rafael Frazani, ¿no? De verdad que va a estar decidiendo esta competencia. Otro empleado que anda muy bien, Big Macao, el número 13. No se caigan con este. De verdad que yo creo que estos tres. Y bueno, vamos a incluir, para estar ligándole a Emplar, Suck Music, que va a estar en esta competencia. Bastante difícil. Esta la vamos a confirmar de última hora, faltando 20 minutos antes de esta competencia. Bastante difícil la competencia de cierre. 1, 4, 5 y 13. La competencia de cierre. Esta es la fórmula de nosotros. Recuerden nuestra línea para todos ustedes. El Emplar King Rotos, esa va a ser nuestra línea. Y recuerden, bueno, los voy a invitar a sintonizar nuestro programa de 11 y 10 a 11 y 30 a través del Circuito Venezuela. Nuestro gran amigo Juan Carlos Magallanes con los mejores trabajos. Este es el servidor Luigi Marcano. Estaremos ahí de 11 y 10 a 11 y 30 a través del Circuito Venezuela. Y también quiero invitarlos a entrar a la página web www.mildeportesonline.com.b Donde usted va a jugar su parlay seguro, apuesta segura, para que usted gane en los mejores deportes a nivel mundial. Y recuerden también enviarle su mensajito de texto al rookie para que juegue esa buena información. Cuando está entrando nuestro trainer, que le vamos a desear toda la suerte hoy. Hoy, el trainer de la cuadra, de la cuadra número 7, Nelson Enrique. De verdad que bueno, siempre la gente buscando la buena información. Bueno, estaremos con todos ustedes, dándole la gracia a todos. Lo espero la semana que viene otra vez de nuevo por acá a través de Tupismo. Y el Carrera a Carrera no se lo pierda hoy bajo la conducción de José Ibáñez. Rookie, usted también sale Carrera a Carrera. No le da tiempo, no le da tiempo. Vamos a estar con la gente de Tupismo.com Radio. Bueno, esperando que ya hoy se haya tomado la foto Nelson Enrique. Para este momento estaremos haciendo la parrillita ya de los dos ejemplares que van a correr. Bueno, entonces, cuarta, quinta y sexta válida. Sí, ahí está la esquinita de la parrilla. Cuarta, quinta y sexta válida para el 5 y 6. Una cuarta válida que quizás es la más difícil del programa de hoy. Una carrera bastante discreta. Mi Sobeida, ya el mejor trabajo lo dijo Juan Carlos Madriano. Estuvo 36 con 12, trabajó. Algo le hicieron a esta yegua que mejoró un mundo. La número 11, Mía Claudia. Quizás es la más pareja, es la yegua que tiene que ser la base de la jugada obligatoriamente. Y yo los voy a alertar, señores. Pónganle un asterisco, un ojo grande. A la número 3, Morena Luna. Número 3 en esta cuarta válida. En la quinta válida me gusta Reina Yura. La número 10, me gusta casi fija esta yegua. Si quieren acompañarla, háganlo con la yegua Baraket y el ejemplar Flecha. La número 3 en carrera súper difícil. Y la última, la superfecta de cierre. Submusi, el 4. Italiano, el 5. Prince Raffet, el número 7. Y el número 8, el Chichi. Ese es mi superfecta de cierre para la jornada de hoy domingo en el Hipódromo La Rinconada. Está activada toda la información especial, pulso, fijo, cierre, marcas, béisbol y NBA a la 8483. Nos despedimos, amigos. Todo el equipo de tuipismo.com. Juan Carlos Magallanes, Luigi Marcano, Andrés Ibañez en las cámaras, la dirección general de José Ibañez. Y quien les habla, el rookie Leo Palma, con la mejor información a través de tuipismo.com. Suerte.